Y la actividad del Chucky Lozano que ha marcado 49 goles en Europa, esto antes de cumplir los 26 años de edad, de anotar 4 tantos más, igualaría a Hugo Sánchez quien marcó 53 antes de dicha edad y lo va a hacer porque el Chucky cumple años hasta el 29 de julio, tiene tiempo y de sobra el muñeco diabólico. La bienvenida a SportsCenter a Jorge Pietrasanta y a Jared Borghetti, estuviste Pietra en la transmisión, platícanos un poco qué sensaciones te ha dejado Lozano después de los dos goles de hoy. Buenas noches Pietra. Hola mi querido Michel, maravillosas, te veo y te escucho de buenas y eso me da gusto. Siempre, Pietra, siempre. El Chucky Lozano es extraordinario. Hay una repetición en donde se ve el golpe de pelota extraordinario para poner la pegadita al poste para los cangrejitos playeros que hay por ahí, ¿no? Ahí está el Chucky. Tranquilo, Pietra, es el auténtico pase a la red. Jared Borghetti, ¿en qué radica el cambio del Chucky Lozano después de esa diferencia que estuvo o que tuvo con el técnico Gattuso? Es otro el mexicano. ¿En qué radica el cambio del Chucky, Jared? Hola Michel, ¿cómo estás? Gusto saludarte a ti, a Caro, a Pietra también, por favor, te encargo que no me lo puedas poner de malas porque así fue la semana pasada. Pero bueno, ¿en qué radica? Creo que entendió que tiene que ser inteligente, que tiene que trabajar, que no él es el que manda, que el que manda es el técnico y que el técnico tiene que saber qué jugadores están para el bien del equipo. Y creo que Chucky Lozano lo entendió a la perfección. Hoy vemos para mí, creo, un Chucky Lozano más jugador, con más carácter, con más serenidad, con entendimiento, dejando de lado esos berrinches de ser siempre la figura del equipo y que se tiene que hacer lo que él diga y sin importar cómo esté, él tiene que jugar. Acá se encontró con un técnico que tiene muchísimo carácter y que lo demostró como jugador y que hoy como técnico lo que quiere es que sus jugadores se entreguen dentro de la cancha. Y quien no esté bien, no va a jugar. Y quien esté bien, va a jugar. Hoy el único que está de malas, Pietra, es Jared porque sus rojinegros van perdiendo. A ver, Pietra, ¿le favoreció al Chucky? ¿No ha venido a la selección nacional en estos días para poderse concentrar un poco más en el Napoli? No, a mí me hubiera encantado verlo en la selección. No pasa nada porque el viaje era ahí cerquita, en Europa. O sea, realmente no fue como Dubán Zapata, como Papu Gómez, los adversarios que tuvieron que hacer su viaje a Colombia y a Argentina para enfrentar las eliminatorias sudamericanas. O sea, realmente no fue lo mismo. Y yo creo que no lo hubiera afectado al Chucky Lozano. El Chucky, aprovechando ser titular en todos los partidos, mi querido Michel, lleva cuatro goles. El torneo pasado hizo cuatro, ¿eh? Ya empató su marca en Napoli. Y seguramente va a superar esa marca que ya hablábamos de Hugo Sánchez. Jared, ya ponte de buenas, aunque vaya perdiendo el Atlas. A ver, porque además juega contra Chivas y a Chivas cualquiera le gana. Oye, Jared, la posición que tiene el Chucky hoy, quizá un poco más adelantado a lo que estábamos acostumbrados, ¿qué tanto le puede favorecer en los próximos partidos? Es que esta es la posición de Chucky, Michel. Así es como comenzó en Pachuca, así jugó en el PCB. Y el problema fue cuando llegó a Italia, el problema fue que lo ponían a jugar por detrás del nueve, a veces de punta. Y no es la posición de Chucky. El Chucky es jugar del lado izquierdo, yendo hacia el frente, hacia adentro, perdón, y buscando el tiro como fue del gol. Aquí el problema es, es una posición que regularmente insigne el capitán del equipo, lo juega. Entonces, ya el problema va a ser de Catuso. Creo que el Chucky está haciendo lo que le corresponde en los minutos o en las oportunidades que le está dando el técnico. Y creo que tiene que seguir sobre esa línea, porque el preocupado tiene que ser el técnico. Los jugadores tienen que hacer sus funciones, lo que le pide él mismo cuando están dentro de la cancha. Correcto. Gracias, Jared Borghetti. Ponte las pilas, Pietra, que en la noche hablamos de tus chivas que van a hacer agua en el segundo tiempo. Bueno.